Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Las buenas noches para todos y bienvenidos. Bueno, creo que por la hora, buenos días, porque son exactamente las 12. Ahí tienen la hora, son... bueno, prácticamente van a ser las 12 de la noche. Y sí, últimamente me estoy acostumbrando a hacer videos a esta hora. Lo que pasa es que, bueno, ya les he explicado mil y un veces la chamba, uno llega matado y aparte hoy es jueves de pichanga. Y los jueves de pichanga son intocables. Pero de todas maneras, siempre están las ganas. Porque no voy a decir compromiso porque esto no es un compromiso. Bueno, en parte sí. Pero son las ganas de querer intercambiar una opinión con usted. Poder hacerle llegar mi sentir. Miren, hay un jugador que... En los últimos años, el equipo rosado, la gente, tenía mucha expectativa, bueno, no sé si mucha expectativa, ¿ok? Pero tenía ganas de verlo vestido de rosado. En marcio. Marcio Valverde. Creo que todos los hinchas de Bois habíamos visto posteos de marcio. Él en la tribuna, en el Cusco, en ese partido contra la Vallejo por el ascenso en el 2017. Una vez participó en Moon Space comentando a él, pues, que el cariño o el aprecio que sentía por Bois. Mucha gente decía sí, que Marcio es hincha de Bois. Y, bueno, ahora ya hay muchos que dicen, no, que es hincha de cristal. Ya lo iremos comentando. Pero el tema es que generó expectativa. No voy a decir mucha expectativa. Pero la gente tenía ganas de verlo. A las finales llegó. Marcio termina llegando a Bois y el inicio de su relación con Bois terminó siendo un poquito turbulenta. Porque, si usted recordará, a inicio de año, Marcio se fue o parecía que ya no, que se iba junto con otros jugadores que al final como Penny, en su momento cuando Bois estaba a la deriva, el tema de la licencia, no se sabía si íbamos a jugar o no, temas económicos, en fin. Y Marcio, bueno, parecía que se iba. Empezó con los posteos, empezó por ahí con unos mensajitos. Después pasó un tiempito, llega Bois, se concreta su llegada. Pero empezó con el pie izquierdo su relación con Bois. Creo que acá no estoy diciendo nada negativo con respecto al jugador. Creo que quizás no fue la llegada que uno hubiera esperado. El tema es que ahí no acaba la cosa. Hemos visto o han ocurrido dos cosas de Marcio y ahora se añade una tercera que ahorita también la voy a comentar. Pero ocurrieron dos cosas de Marcio que a la gente de a poco le empezó a generar antipatía. De a poquito. A pulso, Marcio se empieza a generar la antipatía. Miren, acá yo lo pude entrevistar en el canal. Pudimos charlar 20, 25 minutos y me pareció un tipazo. Me cayó 10 puntos, conversábamos, todo bien, a uno. Como en su momento también me pasó con Chucho Chávez. Ya lo he comentado aquí. Cuando hablamos me pareció genial. El tema es que, bueno, con Marcio fue igual. A mí me generó esa misma esa misma impresión. Pero claro, son unos pequeños detalles lo que empezaron a hacer que a la gente le incomode. primero por el lado futbolístico porque Marcio no nos terminó dando o no nos está dando lo que uno hubiera esperado. Ese chico diferente quien se adueña del fútbol de Bois quien por ahí puede hacer no sé si el diferente, ¿ok? Pero por lo menos ese jugador distinto que te pueda dar ese pase filtrado, ese pase gol, ese pase que ningún otro lo puede ver. Y por ahí ¿no? Un remate de larga distancia a probar que es la especialidad de Marcio y bueno, no hemos visto eso. Lejos de ello, lo que hemos terminado viendo de Marcio futbolísticamente, porque acá estoy hablando netamente de fútbol, es que el tipo o ha estado en lesiones o cuando ha entrado ha trascendido muy poco, entonces la gente ha tenido una cierta decepción con Marcio, bien fundamentada, bastante fundamentada. Pero quizás lo que termina siendo de que la gente sienta esa animosidad o ese rechazo o Marcio empieza a caer un poco antipaticón porque esa es la palabra, yo creo que Marcio hoy se ha convertido en ese jugador antipático y miren, ni Chávez es un jugador antipático, yo creo que Chávez termina siendo un jugador resistido por otras razones, porque futbolísticamente no no porta lo que uno espera porque da la impresión, yo lo he invitado al canal o por lo menos le he mandado un mensaje a través de su cuenta de Instagram a Chávez para poder escucharlo, para saber su opinión, no he tenido respuesta y precisamente para saber cómo que opina él y aclarar de repente algunas cosas que hay que aclarar, pero la impresión que tiene la gente de Chávez es que es un jugador que divide, que divide y aprovechó de repente la la amistad con la antigua administración de Vázquez para poder continuar en Bois y tener contratos jugosos, eso es lo que se menciona y lo que se indica, se le ha invitado a Chávez para conversar, aclarar algunas cosas para que dé su descargo, pero bueno, no he tenido respuesta y no que no estoy diciendo que no haya querido responderme, probablemente no vio el mensaje, no lo sé. volviendo volviendo a Marcio o haciéndose contraste o esa comparación, Chávez es resistido por otras cosas, por ser de repente un mal líder, por haberse aprovechado de esto, andar preocupado de repente en otras cosas, por aportar poco al equipo, pero Chávez no es un jugador que a mí en lo personal me genera antipatía, me incomoda, me fastidia que esté en otra, pero no me parece un tipo antipático, cosa que sí me parece a Marcio, porque también empieza a ventilar los problemas con mensajes subliminales y a veces no tan subliminales de lo que pasa en Voice, el famoso y la plata para cuando y uno que otro mensaje por ahí que a uno le deja mucho que desear y estas son cosas que uno no esperaría de alguien por lo menos identificado con Voice, miren, sabemos la realidad que vive el club, sabemos los mil y un problemas que tiene Voice y la persona que llegue a Voice más aún sintiéndose identificado con el club sabe que llegar a Voice es sufrir un poco, sufrir, tener paciencia, demora el tema de los pavos, con esto no quiero defender o no quiero justificar la realidad de Voice, creo que eso está mal y se tiene que solucionar porque yo varias veces aquí he defendido al jugador de fútbol como un trabajador que merece su dinero, lo que le corresponde y hay que pagar, ¿ok? sin embargo sabemos cuál es la actualidad de Voice y la persona que llega y firma por Voice sabe que tiene que llegar con un poco de paciencia, bueno, en el caso de Marcio uno no vio eso o por lo menos para ser no tan crítico con Marcio de repente su paciencia fue muy poca, muy poquita porque rápidamente el tipo sacó los trapos a la luz colgó la ropa delante de todo el mundo la plata para cuándo y la gente se empezó a sentir incómoda y más aún mucho más aún por el hecho de que tampoco él no te no te haya devuelto nada en lo deportivo que futbolísticamente también te aporte muy poco muy, muy, muy poco entonces ahí es donde uno dice merecen su plata si merecen su plata son trabajadores si son trabajadores pero viejo es inevitable esta reflexión pero viejo así como reclamas también juegas digo lo mínimo y lo que a la gente también le incomoda son sus posteos donde le hace seguimiento o muestra su cariño Sporting Cristal ¿qué hizo? está mal miren no 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 me parece mal supongamos Marcio es hincha de boys que yo a estas alturas a estas alturas lo pongo en tele de juicio pero supongamos que es hincha de boys pero se ha formado en Cristal y le tiene un gran cariño a Cristal eso está mal para nada para nada pasa yo lo veo normal pero creo que Marcio no entiende que boys es un club grande con una historia grande el hincha de boys se siente grande se siente que está en un club o es hincha de un equipo grande y esas cosas en mi opinión creo yo no debería de pasar en el sentido de andar pendiente posteando de repente sí que Cristal no sé qué no sé cuándo flaco hazle un cambio estás acá hoy no toca hoy no toca de repente si te quieres solidarizar con un jugador puntual de Cristal porque tuvo algún problema sí claro que sí solidarízate pero quizás andar pendiente postear cosas ya del equipo rival a mí me parece que no va me parece que no encaja con esto no quiero decir que no estoy haciendo una apología la intolerancia porque son de otro equipo no hay que hablar mal no hay que hablar bien del otro equipo no yo soy hincha de boys y acá yo hago editoriales y videos hablando de Cristal de Alianza y de la U yo no tengo ningún problema de destacar y decir Alianza lo está haciendo muy bien ha hecho un equipazo y para mí es el enorme candidato a llevarse el tricampeonato es más hasta yo le exijo Alianza por el plantel que ha armado y como representa el fútbol peruano tiene que llegar lejos en copa la U también está en un momento superlativo con un técnico fantástico y creo que el partido del sábado para mí la U es ampliamente favorito pero recontra favorito y esto es un comentario objetivo al pan pan ahora que Bois puede meterle el batacazo puede ser esto es fútbol pero la razón o la lógica indica que va a ser muy difícil que eso pase ¿está mal que yo diga eso? no, no está mal no está mal por eso yo no estoy haciendo una apología a la intolerancia ¿se entiende? pero también en el caso de Marcio que que viste la camiseta de Bois y representa la camiseta de Bois yo creo que debería tener mucho más cuidado cuando se tenga que refirir a otro club por lo menos ahora si se va a otro equipo de repente cuando estuvo en Huancayo y ahora viene Cristal bueno si menospreciera la gente de Huancayo pero no sé si tengan la misma pasión o rivalidad que tiene la gente de Bois con los de Cristal con los de la U y con los de Alianza ¿me entienden? ahí es donde parte la desazón pero claro está el punto central de la desazón es que del jugador hoy no tenemos lo que pensábamos íbamos a tener entonces cuando mete un posteo hablando de otro equipo bien incomoda más aún si es un rival directo bueno rival histórico incomoda si va a ventilar los problemas incomoda molesta y un detalle adicional que es lo que me ha animado a hacer el video de hoy es que lo que faltaba estoy poniendo caso de imágenes ahora se pone a discutir en redes sociales con los hinchas de Bois y eso creo que Marcio se está equivocando y creo que no es consciente uno que no nos está generando nada y no es consciente y acá le voy a dar todo el crédito este es el autor intelectual de este video en un mundo y eso que me estás viendo porque me pasó un video del pido al derrama cuando hace una pequeña editorial un comentario de un minuto sobre el partido que pierde Colombia en Barranquilla con Perú la última eliminatoria para Qatar el 1-0 con gol Oreja Flores y el pido al derrama pueden ir a verlo busquen pido al derrama Colombia 0 Perú 1 y hace un breve comentario y el pido dice a la hinchada no hay que tocarla a la hinchada no hay que discutirla a la hinchada si la hinchada te epifea si la hinchada te critica es porque hiciste un mal partido no estás haciendo bien las cosas si la hinchada te aplaude y la hinchada estás contigo es porque estás demostrando el tema funciona así ese es el feedback en el fútbol si haces las cosas bien vas a tener a la gente a tu lado Ronaldinho Romario eran unos fuera de serie y en Barcelona sabían que se jorqueaban Romario fue claro en el minuto 1 Romario fue claro en una conferencia de prensa no es primera vez que lo comento aquí en el canal él dijo claramente yo soy de vía nocturna si yo no me jorqueo yo futbolísticamente no funciono así fue tajante Romario bueno el tipo se jorqueaba pero al día siguiente te metió un hácter ¿qué les puede decir uno a Romario en esas circunstancias? Ronaldinho sabemos todo lo que Ronaldinho hizo hizo lo que quería lamentablemente si hubiera sido más profesional creo que hubiéramos visto una carrera mucho más brillante de Ronaldinho pero en su enorme apogeo hasta el 2006 2006 2007 Ronaldinho también tenía sus cositas tenía sus escapadas pero tú lo veías y era un placer verlo en el fútbol entonces ¿qué le vas a reclamar a Ronaldinho? ¿me entienden? es una con otra dijo tú me das tú la rompes te sacrificas juegas te comprometes eres un profesional y vas a tener el reconocimiento del hincha pero mientras no hagas eso mientras seas antipaticón respondas a la gente en Twitter acá él ponía en Twitter lo puse aquí ¿qué partidazo de volei? ponía él y un hincha de volei le responde partidazos son los que nos debes bueno las redes sociales se prestan para eso y Marcio pisa el palito respondiendo no le debo nada a nadie sapo malve Marcio malve hermano yo creo que debes ser el principal autocrítico de lo que le estás dando a volei y tienes que ser consciente de que la expectativa que tenía el hincha de volei para contigo era medianamente alta y la verdad no le has dado absolutamente nada a volei si no continúas en la clausura te digo pasaste por volei sin pera ni gloria y el hincha está en todo su derecho ojo acá quiero hacer una distinción también yo estoy completamente en desacuerdo que el hincha o es mi filosofía y voy a utilizar esta palabra porque es la palabra putea al jugador en la cancha cuando salgan que le tiren botellazos que los escupan que los puteen yo estoy completamente en desacuerdo yo al menos yo a ese nivel no llego yo a mi sazón y mi bronca la puedo de repente acá hacer un video y con educación decirle sabes que hermano está sin nada y yo creo que Marcio hasta el día de hoy está en nada de invoice no le dio absolutamente nada terminó siendo un jugador más del montón Marcio entonces quiero hacer esa distinción está mal llegar al punto de insultar escupir o aventarle algo al jugador de fútbol porque es un ser humano pero de allí que el jugador está en todo su derecho a recriminarle a exigirle está en todo su derecho y creo yo que Marcio comete un terrible error al decirle no le debo nada a nadie sapo eso no es todo hubo otro donde le responde a Enzo Costa cuando él responde no le debo nada a nadie sapo Enzo entra en la conversación lo pongo aquí y él pone creo que al hincha sí te pusimos la fe creímos en ti y hasta ahora nos has fallado estás más pendiente de cristal que de boys algún comentario positivo para el club donde juegas porque solo se te ven quejas porque solo se te ven quejas y más quejas y las cosas están cambiando para bien recontra respetuoso acá este el gran Enzo Costa a la altura lo criticó este con muchísimo respeto y fue claro porque efectivamente creo que el sentir de Enzo es el sentir de todos los hinchas de boys teníamos expectativa él utiliza la palabra pusimos fe en ti creímos pero estás en otra viejo cuál es la respuesta de Marcio le pone bloqueame y listo mano no te hagas problemas no le puedes responder así a un hincha Marcio no le puedes responder así a un hincha le está faltando el respeto a un hincha de boys peor aún le está faltando respeto a un hincha que te está criticando con respeto porque yo podría entender Marcio que se te salga la cadena porque eres humano pasa pero yo podría entender que se te salga la cadena de repente una tribuna un hincha te grita te avinta algo ahí te pongas pico a pico porque eso ha pasado hasta Pablo Guerrero lo ha pasado eso hasta cierto punto lo podría entender porque me parece humana la reacción me parece humana pero tienes que entender la desazón que le has causado al hincha y lo que es peor Marcio tienes que entender que por lo menos en redes sociales bueno para eso están las redes sociales pero tienes que entender que no le puedes responder así a la gente porque le estás faltando el respeto al hincha de Bois y es lo que de corazón espero que te des cuenta no sé si sea demasiado tarde porque insisto yo creo que te has vuelto un jugador antipático que si terminas guiándote a mí me da igual la verdad si no continúas en Bois de repente si nos conocemos personalmente me caes 10 puntos como me pasó en entrevista que tuvimos no sé si estarás viendo este video probablemente no pero cuando te entrevisté me caiste 10 puntos genial pero pero también te miro con ojos de hincha Marcio o sea también te exijo con ojos de hincha estás en deuda hermano y si si nos debes y mucho Marcio y nos debes mucho porque tu rendimiento ha sido bajo tu nivel ha sido bajo lo que le has dado a Bois ha sido muy escaso entonces la crítica del hincha es completamente muy bien fundada y que te pongas en ese plan no habla bien de ti no habla bien de ti pero bueno es un poco el comentario que quería que quería hacer este editorial créame tiene como autor intelectual este en mundo pero pero es el sentir es la desazón así que bueno vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esto y de repente si el jugador creo que no porque por ahí me comentaron de que había respondido internamente por inbox así que este no sé creo que su talón de Aquiles de Marcio es muy muy favorito o se pone pico pico creo que le va le va a generar bastantes problemas por lo menos en Movis así que ustedes muy amables gracias por haber estado en otra edición aquí del canal y nos vemos mañana en otra edición de AFC Radio para hablar de la previa del partido del día asado ya saben solamente las entradas se compran a través de Minca física tienda física en Minca en las boleterías del estadio y hay un punto más que ya me olvidé en un parque es una combi rosada pero no me acuerdo el nombre el nombre del parquecito solamente entradas físicas nada más ok así que compré sus entradas y el día de mañana voy a ir a Minca a sacar la mía para su que les vaya bien y nos vemos hasta la próxima chau chau